Una cortica que le dé a ese tiempo a Sergio. ¿Tú tienes una pa' dos? ¿Tú tienes una pa' dos? Corre. Tengo una pa' dos. Por mil lumarrones verdes la luz del sol se marchita cuanta oscuridad. Todos miramos pa' arriba y nos preguntamos quién viene en esa nave espacial. Cuánto miedo, qué movida, hoy lo han dicho por la tele. Llegan los extraterrestres. Os abarcas lo que querrán. Son bichos de seis barrigas con la boca llena diente. Asomaos a sus cohetes, flima lo mal que no miren. Padecen cruel bulimia y nuestras carnes les apetecen. Malditos extraterrestres, con sus papás no salpican. Nos olfatean y se nota que no quieren masticar. Ojalá que a mí no me coman, aunque se coman los demás. Y en plan chivando las personas, nos señalamos sin parar. Mira, bicho, el morenazo, ese tiene un saborazo. Tragaldabas, alienaco, cómete a otro ser humano, pero a mí déjame en paz. Cómete a los demás. Los extraterrestres nos atacan, nos atacan.